¡Suscríbete al canal! 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 Vean qué bonito Viene este, ese sombrerito A ver, vamos a ponérselo alto acá Vean el sombrerito, qué bonito Y vean, viene una cámara Esa está bien bonita, vamos a ponérsela a la mamá Porque así como yo, que siempre tengo mi cámara Vean su cámara, esa está genial Y viene también un pingüino bebé Ah no, esa es la mamá Viene el pingüino bebé y la mamá O esa es el papá, porque viene otro A lo mejor es el papá, la mamá y el bebé Qué bonitos esos Y viene otro de estos Este podría ser a lo mejor de aquí Vienen ya algunas pedacerías Supongo que partes de algunas cosas Vienen unas plantitas Tiene este letrerito De un panda Y otro letrerito, este de león Tigres Pongos De los changuitos Y de los tigres Viene otro de estos ¿Será de la llanta? Ah sí, este de acá Ay qué padre, ok, ahí está ya Completé Y por último Vienen estos dos Que es una palita Y un rake Para que los señores Pues vayan a limpiar Y limpiar Y todo Vean Vean qué bonito Y si los detiene realmente Está bien Mi lindo Así Estas fueron las personitas Que me salieron Este está Genial Me encantó Este set Está bien bonito Viene la señora Viene el señor Viene este señor Y la niña Viene el set De los changuitos Viene el pavo real Los pingüinos Y los tigres Y bueno Viene como les digo Este que Este creo que no es De Playmoveo Pero bueno Aquí venía No estoy segura Si será o no Déjenme saber Si creen que es Creo que no Porque si sienta Está diferente Pero bueno Ahí venía Entonces sí Pero sí Todo esto por $5.99 Se me hizo muy bien Les digo Simplemente un animalito De esos a lo mejor Lo que te puede costar Como por ejemplo En Ebay Entonces este Pues está muy bien Me encantó este set Aparte viene la camionetita Les digo Esto otro de acá No sé si venga completo Pero ya con esto Me doy por satisfecha Por lo que pagué Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustara Dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito A mí me encantaron Las personitas Ya saben que me encantan Las personitas de Playmoveo Vean la niña Que bonita Los de changuitos Me encantó el set de changuitos Y me encantó el set De los tigritos Vean Los tigres Están bien bonitos Los pingüinos Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Las quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Ay Me encantan los animales Pero creo que lo enseñaron Con la cámara Me recuerda mucho a mí Bye mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso